Si me digas que no te abrí, si me digas que no te entregué, mi amor de tu alma podía amar. Y yo daba la misma por ti, tu de ahí nunca pasabas, si me entregabas. Es el que como soy, cada vez que yo tendí mis alas, tu me las recortabas. Si me digas que no, solo tenemos un pasado, solo el pasado.